Bueno, ahora sí, para tener la palabra del fiscal Lomar de Pedro, luego de esa extensa audiencia fiscal, se impuso finalmente la prisión preventiva para cuatro de las personas que le dio la libertad con alternativas a una de ellas. Y me parece que también lo importante es que el juez dio por acreditado la asociación ilícita que fue lo cuestionado por la defensa. Sí, sí, efectivamente. No solo la asociación ilícita, sino que los cuatro que quedaron con prisión preventiva tienen carácter de organizador. Es decir, personas que se dedicaban a precisamente organizar, acomodar las cuestiones, congeniar todo lo que tenía que ver con el tránsito, con cada uno de estos negocios que después hacían con las tarjetas apócrifas, con las tarjetas falsas, que proveía uno de ellos. Para el otro hay que aclarar también que si bien dispuso una libertad o una prisión preventiva en realidad con alternativas, pero entre las alternativas hay que decir que le pide fianza de 400.000 pesos. Real. Eso es importante destacarlo porque la real significa que tiene que tener un bien de ese valor y que quedará obviamente sometido a que esta persona no se vaya, cumpla con todas las cuestiones procesales, porque además tiene una condena anterior a esa persona. Los comercios que fueron damnificados, si se permite el término, con esta mañana eran muchos locales de la ciudad, incluso también algunos de nivel nacional, supermercados, bazares, negocios de ropa. O sea, ¿hay una idea de cuál es el monto total de la desfraudación de esta persona? No, no, sin lugar a dudas también lo planteamos, es la punta del AIBER lo que nosotros encontramos. Es una investigación que está en plena marcha, vamos a seguir. Puedo asegurar que va a dar más resultados en corto tiempo, pero hoy lo que atribuimos era lo que teníamos ya absolutamente demostrado, como es con cupones, informes de las tarjetas, concretamente de visa, testimoniales, etc. Nos planteamos 162 hechos por un valor de aproximadamente 500.000 pesos, pero claramente no es lo que realmente ocurría, porque ustedes lo escucharon en la audiencia, ya desde que hicimos la atribución hace pocos días, hasta ahora vino mucho más gente, más comercios, cada uno por valores de 30.000, 10.000, 15.000, ese tipo de valores. Aparte, esos 500.000 pesos, para que se entienda, serían las compras que fueron rechazadas, pero hay algunas que pasaron, digamos, con el tipo de la partida. Es que es lo que uno puede demostrar con las escuchas, eso, el juez, con Buentino también, si no hubiera sido una audiencia como nos tocó en su momento con la toma del pueblo de Bernardo de Yrigoyen, que terminamos haciendo una audiencia de 12 horas, porque ante los cuestionamientos de la defensa tuvimos que terminar pasando un montón de escuchas. Acá pudimos ceñernos un poco más, por eso dura nada más que cuatro horas y pico la audiencia, pero claramente no es solamente lo que atribuimos, sino muchísimo más. De hecho, recién ahora, porque antes no queríamos, por llamarlo así, quemar la investigación, hemos pedido mucho más informes de lo que entendemos que estas personas han realizado y recién están llegando, por eso digo que hay mucho más por investigar. La persona original de Victoria era quien proveía los plásticos, pero ¿se pudo determinar si era también quien los movía, quien fabricaba las tarjetas? Eso es parte de la investigación que estamos desarrollando conexa con esto que ya atribuimos ahora. Y la investigación tiene siete meses atrás. ¿Desde cuándo se empezaron a hacer esta maniobra? ¿Desde cuándo creen que esta onda está operando? Mínimo, y está en la atribución también, mínimo desde septiembre de 2015, donde claramente tenemos, por ejemplo, en el comercio, se puede decir, de Poyín, está también en el Walmart, también, la verdad que ahora se puede decir que ya no se lo dice, en el Walmart con una denuncia que un cajero se da cuenta de que podría haber una tarjeta que está secuestrada, una tarjeta apócrifa, tarjeta que, hablando de Poyín, también la misma, o mejor dicho, el mismo número, pudimos comprobar que había sido utilizada para, justamente, realizar esta maniobra previamente en Poyín. Fue uno de los tantos informes que hemos presentado. ¿Y la zona de acciones solamente es en Tasteo? ¿O también se han secado operaciones en otras regiones, en otros lugares de la provincia, por ejemplo? Es parte de lo que seguimos investigando. No puedo dar más datos porque en este sentido está plenamente la investigación en marcha, pero quedó claro que tenía que ver con zona, por ejemplo, de Rosario o de otros lugares cercanos a la ciudad de Santa Fe, porque esta gente, por ejemplo, se reunía o iba a hacer compras, supermercado muy conocido también de Rosario, por ejemplo, para ir a pagarle, digamos, o de alguna forma cumplir las tarjetas que le había entregado, iban, compraban en ese supermercado y en especie le pagaban un poco lo que le debían, digamos. Es decir, les daba la tarjeta falsificada para que, además de dinero, en algunos casos le hagan compras y le entreguen productos que él les indicaba. ¿Y se pudo determinar cómo se obtenían los datos de las tarjetas originales? Es parte de lo que estamos continuando con la investigación. ¿Y los plásticos se pudieron secuestrar en los allanamientos? ¿Las tarjetas cruzan? Hay dos secuestrados, pero sin dudas, por los números que tenemos, por las maniobras que hemos podido determinar, hay alrededor de al menos 50 plásticos falsificados. Por lo menos es lo que pudimos determinar, lo que dijimos en la audiencia y la verdad que la defensa en ningún caso no contrastó eso, con lo cual, así lo tomó el juez también, está aprobado, al menos en esta primera etapa, eso también. ¡Gracias!